¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a cumplaserme esta petición. Son amores, las playas y las palmeras, y canto porque en mis dedos tengo el sabor de mi tierra. Son amores, las playas y las palmeras, y canto porque en mis dedos tengo el sabor de mi tierra. Yo tengo el sol y tengo las regalas. Soy el sueño, soy la luna, soy el canto porque en mis dedos no hay amor en mi corazón, el que siento por mi tierra. No hay dolor que nos recuerda que cuando me recogerías. Yo tengo el sol y los ojos en el mar, la palmera, en la vida. Yo soy la frijonera, yo soy la frijonera, yo soy la frijonera de mi tierra. Yo soy la frijonera, yo soy la frijonera, yo soy la frijonera de mi tierra. Yo soy la frijonera, frijonera de mi tierra. Yo soy la frijonera, yo soy la frijonera, yo soy la frijonera de mi tierra. Yo soy la frijonera, yo soy la frijonera de mi tierra. Yo soy la frijonera, yo soy la frijonera de mi tierra. No hay amor en mi corazón, el que siento por mi Dios Reino no hay que más de tu verdad, que cuando me dejo de ella soy el sol Yo soy el gran mar, la panera, la panera Yo soy la regonera, yo soy la regonera Yo soy la regonera de mi vida Yo soy la regonera, yo soy la regonera, yo soy la regonera de mi vida Con la gente ha nacido un tremendo éxito del maestro Quintana Muchísimas gracias, ahí está la conclusión de que estamos aquí La regonera de mi vida Navidad, Navidad, grita Navidad A cantar y a gozar de esta Navidad Navidad, Navidad, grita Navidad A cantar y a gozar de esta Navidad Navidad, grita Navidad Navidad, grita Navidad Navidad, grita Navidad Subwater ¡Gracias!